Muy buenas tardes chicos, soy Traxun, se ven bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a analizar las imágenes que pusieron de fondo en el panel del arte de Victoria 2, de Victoria, perdón, en la... bueno, que es de Victoria 3, realmente, en la ParadosCon. Y que bueno, como ya sabéis, no se pudo... no se podía apreciar, vamos a decirlo así, del todo bien, eh... el tema del arte, ¿no? del juego, porque ya sabéis que las imágenes se veían muy borrosas. Entonces vamos a echar un vistazo tranquilamente a todo, ahora que lo podemos ver a mejor calidad y analizarlo un poquito más, estoy colocándolo para que se vea bien a pantalla completa. Y vamos allá. Aquí tenemos la primera imagen y... hay gente que puede entender que estos son pantallas de carga. En mi opinión... o sea, obviamente el arte es muy, muy bonito. Tenemos también una de... de los estadounidenses en Japón. El arte es súper bonito y... quiero dejar esto claro. El tema es que me parecen como demasiado... bajo mi gusto, ¿eh? Que tocan demasiados palos este imagen, entonces por eso dudo personalmente que sea una imagen de... de una pantalla de carga, ¿vale? Puede que sea una composición de varias pantallas de carga, eso se me ocurre, pero en cualquier caso yo lo que diría es que esto casi seguramente es puramente arte promocional, ¿vale? Algo que han hecho los artistas en algún momento y quizá diferentes elementos los veamos dentro del juego, pero personalmente no creo que lo acabemos viendo como una pantalla de carga. Quizá esto exista como una pantalla de inicio, en el sentido del que al contrario que en Crusade 3 no creo que veamos a nuestros personajes en la pantalla de inicio, donde digo que eliges jugar un jugador, cargar una partida, ver los logros, configurar el juego, entrar al modo multijugador. Entonces yo personalmente creo que esto puede ser una imagen de fondo de eso, ahí claramente vemos diferentes elementos y personajes del periodo, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, aunque nos pueden sorprender. Lo que sí que creo que puede ser una pantalla de carga es esta imagen, muy muy bonita también. Una imagen que además creo que representa mucho, o con bastante tino, lo que creo que es el espíritu de Victoria 2, de Victoria, perdón, en el sentido de que no solo vemos a unos esclavos siendo liberados, como por ejemplo a esta señora le están rompiendo las cadenas con un martillo y un cincel, sino también pues eso, como la felicidad de los personajes de estar siendo liberados, vemos que están claramente en una plantación, pero también soldados, en este caso de raza negra, por lo que entiendo que serían soldados oprimidos también, pero que están rompiendo las cadenas, como que es la propia población la que, o sea, no es en este caso que les hayan liberado legalmente, entiendo, sino que están luchando precisamente por esta liberación, ¿no? Entonces mola, ¿no? Ver cómo la población puede alcanzar distintos estratos y acabar luchando pues por sus valores y sus, perdón, por sus valores, no, por sus libertades, y cambiando o evolucionando en base a esta lucha, ¿no? Lo cual, joder, mola un montón. Y esto sí que lo veo candidato de pantalla de carga, aunque no encaja tanto con la que nos han confirmado que es la pantalla de carga, que es el Palacio de Cristal. No me encaja tanto porque probablemente veamos como cosas emblemáticas en las pantallas de carga a nivel de monumentos o quizá elementos visuales más reconocibles, aunque por supuesto esto para mí sería una clara candidata a pantalla de carga, ¿no? Esto en el mismo estilo, pues creo simplemente que es... Es que ya veis que la diferencia artística es bastante notable de esta a esta, entonces tampoco creo que esta sea ninguna pantalla de carga. Me parece más candidata a la anterior. Esta creo que en realidad no cuenta tanto. Vemos a dos personas que probablemente vivirán en un estratos de vida medio o alto y que han sido reducidas, si entiendo, a la pobreza, porque se ve claramente que tienen la ropa hecha girones y bueno, que aún así son felices, ¿no? Mientras tanto, pues la gente paseando con naturalidad, en lo que entiendo que será una ciudad europea, por las vestimentas, aunque ni idea, o sea, esto podría ser Estados Unidos también. Y en este sentido, pues creo que el estilo artístico es muy distinto a lo que veíamos en la imagen previa. Tampoco me encaja como pantalla de carga y insisto, creo que esto sea un elemento visual quizá de algún evento. Creo que me encajaría bastante, ¿no? Como el arte que podamos ver de fondo en algún evento. Porque entiendo que los eventos, que tampoco lo hemos tocado, no vamos a ver a los personajes con Cruiser Kings 3, sino que vamos a ver elementos visuales como este, ¿no? Aunque claramente en Cruiser Kings 3 también hay eventos con arte de fondo, solo faltaría. Bueno, aquí estamos viendo ya el mapa. Estamos viendo precisamente la región del norte de Francia y cómo en ella, pues, se te aprecian incluso Bruselas al fondo, zona de Bélgica, incluso Holanda, ¿no? Vemos París. En mi opinión, obviamente no me parece muy reconocible este París. En plan, podría ser una ciudad cualquiera. Ya sabéis que nos han dicho que las ciudades van a variar visualmente según la región del mundo en la que estemos jugando. ¿Vale? Y luego, obviamente, faltan muchos elementos que van a ir apareciendo a lo largo de la partida, como el ferrocarril, que sí que es cierto que vemos una línea de ferrocarril por aquí, pero no hay fortalezas, no hay como una industrialización clara en estas ciudades. Lo que sí que me gusta mucho respecto a lo que hemos visto, por ejemplo, en Cruiser Kings 3, que claramente el mapa se ve más lleno. Y eso me parece muy positivo. No se ve tan bonito en sí como el mapa de Cruiser Kings 3. Creo que le terminé de faltar algo. Pero bueno, aquí está el elemento de París, ¿no? Como podemos ver. Bueno, aquí los monumentos. Lo estuve mencionando en un tuit el otro día, pero han confirmado que hay monumentos en el juego. No sé hasta qué punto se van a poder construir, pero estos monumentos simplemente dan variedad visual al mapa. Son elementos visuales reconocibles en 3D, pero que van a dedicarse simplemente a dar variedad al mapa. En este aspecto estamos viendo Machu Picchu en Perú. Y decir también que no aportan nada al país, ¿vale? No aportan ningún tipo de modificador, son simplemente elementos visuales diferenciadores. Y en cuanto a los que podemos construir, entiendo que podremos hacer la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad en Nueva York, etc. O sea, monumentos que nos podamos imaginar. Quiere decir, el Monte Fuji en Japón, supongo que estará también. Quizá el Alhambra en España o el Escorial. Pero bueno, elementos, ¿no? Y luego destacable también de esta imagen, pues este nodo de información al pasar el ratón por encima lo están pasando desde el punto de vista de Francia y vemos las relaciones de Francia con el país sobre el que pasa el ratón por encima, ¿no? Como las relaciones son neutrales, como la amenaza sobre Perú es que no se sienten amenazados y como la amenaza de Francia sobre Perú es que tampoco se sienten amenazados. Así que curioso esto también por aquí. Y vemos, es Machu Picchu. Bastante bonito también. Aquí lo estuvieron comentando por Twitter que esta época es también un poco el origen del turismo y cómo se van popularizando los viajes a ciertos lugares gracias a la existencia de monumentos como este, ¿no? Y sí que es probable que en el futuro veamos un DLC con la introducción del turismo. No me sorprendería para nada. Pero bueno, eso es material quizá para el futuro, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo los grupos de interés, varios grupos de interés. En cuanto a la oposición, esto yo creo que debe ser Estados Unidos o Francia, entiendo. Sin más, ya hemos hablado bastante de los grupos de interés, tienen sus rasgos que son beneficiosos para el país, si están en el gobierno y si son leales. Y vemos también, pues, distintas interacciones que podemos realizar con ellos, entiendo. O estos sean simplemente elementos característicos de este país, de este grupo de interés. Que bueno, yo creo que veremos cambios en los grupos de interés, porque la gente está pidiendo a muerte que introduzcan los partidos políticos, que no se entiende mucho la época sin los partidos políticos. Y bueno, a nivel práctico, ¿no? De lo que podemos estar viendo aquí, la pequeña burguesía, la iglesia católica, los industrialistas, las fuerzas armadas y la inteligencia. Por eso yo creo que es Francia, porque está la iglesia católica. No es Inglaterra, no es Alemania. Pero bueno, es una suposición. Podría ser cualquier país católico occidental, probablemente poco más que decir respecto a esta imagen. Creo que no hay mucho más que extraerla, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la provincia de Mazovia, que no se está viendo enterar en la imagen. Voy a hacerla más pequeña. Mazovia, que está en Rusia, como podemos ver, ¿vale? Mercado ruso, está en Rusia y sus bienes comerciales son exclusivos del mercado ruso. Están ahí y no pueden tratar con ellos otros países. Respecto a la provincia, pues aquí tenemos un poco de arte. Como he dicho, alguna imagen que hemos visto previamente, yo creo que va a haber arte exclusivo de las provincias, como estamos viendo aquí, y alguno que será exclusivo de los eventos. Vean las construcciones, las que no tenemos acceso. Entiendo que la pestaña Construcciones arriba será la que nos permite interactuar con los edificios. A nivel de qué debemos hacer de edificios, porque ya sabéis que algunos se van a hacer automáticamente, como los centros urbanos, y otros, entiendo que los podremos construir nosotros. Información, entiendo que sea información más detallada de la provincia. Bueno, se habla, por ejemplo, de la población total que está viviendo en la provincia. Son dos millones de población, de los cuales, por algún motivo, nos destaca que 215.000 son campesinos. Que hay tres poblaciones... O sea, hay que diferenciar entre las poblaciones y las POPs. Las POPs son como unidades más reducidas que representan ciertos tratos de la población y que se unen a grupos de interés, etc. De esos, entiendo que tres están sin emplear. Y el estándar de vida es un 6,5. Están luchando por sobrevivir unas cinco poblaciones. Son pobres unas 14. Y unas 22 tienen sus necesidades cubiertas. Respecto a más información que estamos viendo por aquí, tenemos una región aislada. Entiendo que es porque su infraestructura es muy reducida, es de cero. Por lo tanto, los bienes comerciales que se producen en esta provincia se destinan únicamente a esta provincia. No los pueden sacar porque no hay infraestructura, no hay una infraestructura portuaria, no hay unas locomotoras que extraigan los materiales y los puedan trasladar a otras provincias dentro del mercado ruso. Por lo tanto, el acceso al mercado, como veis, es nulo. Y es una provincia aislada, ¿vale? No está del todo integrada en el mercado ruso. De ello, tiene unos ingresos generales para el país que entiendo que son un 4,1. Eso es el GDP, el PIB, básicamente. Y, como veis, los gastos que esta provincia produce son más altos que los ingresos que genera. Por lo tanto, tendríamos que intentar gestionar esta provincia para que o estuviera más integrada en el mercado o que, de algún modo, hubiese más eficiencia administrativa para recolectar más impuestos porque no hay falta de población como estamos viendo. Es simplemente que el Estado no es efectivo en esta provincia. Así que bastante, bastante curioso. Bueno, ambiente. Estamos viendo aquí Egipto. Futuro protectorado británico, probablemente. Estamos viendo Egipto, que lo que quiero destacar aquí es que visualmente es bastante distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Y eso me gusta. Es claramente una región desértica. No representa... O sea, parece más árida que... O sea, ¿cómo explicarlo? Es como que transmite que es Taseca. No es tanto la zona del delta, etc. Pero, bueno, obviamente está cubierta por nubes. Las nubes que ya sabéis que van a ir circulando. Vemos en el fondo Túnez, vemos Atenas, vemos... La E-palabra. Y vemos el Nilo, obviamente, ¿no? El Nilo que en principio va a ser uno de los... Ya sabéis que los ríos son uno de los elementos de transporte de bienes comerciales en Victoria 3. Así que Egipto tendrá, pues, como ese elemento diferenciador para tratar de desarrollar su país, de utilizar el Nilo para crear una buena base industrial a lo largo del río. De ese modo, pues, tratar de conseguir una buena industria, ¿no? Y a raíz de ahí, Partido del Futuro. No sé qué más destacar por aquí. Estamos viendo Alejandría y no el Cairo. Eso me parece representativo, ¿no? De que sea la provincia que nos destaca. No sé si es que el Cairo no estará introducido o, en general, no vemos muchas ciudades, la verdad. O simplemente es que Alejandría es la capital y al estar viendo el punto de vista de Francia es que no se sea la capital. Por eso vemos Alejandría, vemos Túnez, vemos Estambul, ¿no? Y, bueno, poco más que decir. Lo destacado de esta imagen yo creo que es simplemente eso. La diferenciación visual que podemos entender de este mapa, ¿no? Que es una región bastante distinta a lo que estamos viendo en otras ciudades. De hecho, aquí estamos viendo la zona de Italia. Me decíais muchos en el directo, me acuerdo, que era demasiado delgado para ser Italia. Pues, bueno, al final Italia queda bastante delgada. Estamos viendo tanto Nápoles como Salerno cuya expansión hace que se hayan acabado uniendo las ciudades. No creo que eso tenga ninguna implicación a nivel de gameplay, sino que simplemente son muy grandes. Vemos cómo hay puertos, claramente, en Salerno. Los puertos, recordad, que son muy importantes para comerciar. Vemos también elementos de pesca. ¿Cómo hay barcos por aquí pescando? Creo que esto es interesante. No sé hasta qué punto vamos a poder hacer nosotros muelles de pesca o simplemente a la población automáticamente a poder pescar si obtiene esa capacidad. Vemos también los estados pontificios con Roma y la bandera del Vaticano. Y, bueno, poco más que destacar bajo mi punto de vista por aquí. Vemos que claramente son bastante parecidas las ciudades a lo que vemos en Francia. Pero, bueno, es Europa Occidental, Cristiana Católica, supongo que tiene sentido. Y poco más que decir. Curiosa esta provincia de aquí en la que no vemos ninguna ciudad. Supongo que estará más por aquí. Pero, bueno, veremos, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos personajes. He de decir que en el diario de desarrollo que hemos visto ayer, el diario de desarrollo de las poblaciones, los modelos se ven mucho mejor que los que estamos viendo aquí. Aquí los personajes son claramente muy cabezones y desproporcionados. Y entiendo que esto es una vista general a un país desde un punto de vista diplomático, ¿no? Bueno, vemos a Francia con un 270 de fuerza, entiendo, militar terrestre y un 140 de potencia naval. Vemos el GDP del país, el PIB, los Air Gloss Level Augment Product o el Producto Internacional Bruto, el dinero básicamente que genera este país. La población, la alfabetización, el estándar de vida, la religión estatal. Insisto en que me gustaría bastante ver un poco más de profundidad con las religiones en Victoria 3, su cultura principal y la tierra arabe. ¿Vale? Recordad que la tierra arabe es básicamente qué parte de la población pueden operar los campesinos y los terratenientes y que es interesante, ¿no? Esto también es uno de los conceptos nuevos que introduce Victoria 3. En cambio, entiendo que esto es el Imperio Otomano, aunque me resulta un poco curioso porque... Bueno, sí, es el Imperio Otomano, claramente. En este caso nos detallan su gobierno, no entiendo por qué en el otro no, con una monarquía absoluta, en la cual entiendo que este es el grupo de interés que es parte del gobierno, que viendo el molino pues entiendo que son los campesinos, ¿no? Bueno, la cultura principal son los misri, tiene menos tierra cultivable, entiendo porque el Imperio Otomano es bastante más montañoso que en general Francia, las generaciones francesas. La cultura principal, como hemos dicho, el estándar de vida más bajo, claramente la literatura, la alfabetización más baja, menos población y menos producto internacional bruto, ¿no? Producto interior bruto, ¿no? Y menos fuerzas, obviamente, en ambas categorías y obviamente es una posición mucho más atrasada. No estoy del todo seguro que estos sean los otomanos realmente, probablemente este sea algún país de Oriente Medio porque se me hace que sea una posición demasiado alejada para ser el Imperio Otomano y el Imperio Otomano tendría que empezar mínimo como potencia secundaria bajo mi punto de vista, pero bueno, habrá que verlo. Bueno, el mapa del mundo se ve muy, muy bonito. Cosas que destacar aquí, obviamente, África, yo creo que es lo que más hay que hablar de... Aquí no sé si tenemos algún vistazo más cercano a África, creo que no. Creo que lo más destacable es África, obviamente toda África es colonizable, como pasaba en Victoria 2, lo que pasa es que hay ciertas tribus que estarán presentes ya, ¿no? En todas las regiones antes de colonizar, habrá ciertas tribus y tú lo que harás será colonizar sobre esos países, son los que son básicamente que tienen el interior vacío y esos países pues pueden acabar luchando contra tu colonización, ¿no? El mapa, obviamente, esto es una perspectiva en la que han girado el mapa en 3D, no vamos a estar viendo el mapa así, tú lo podrás girar como sucede en todos los juegos recientes de Paradox que puedes alterar la cámara y, bueno, obviamente vemos cambios respecto a lo que teníamos en Victoria 2, las fronteras de África son como más naturales, sus juegos se habrán basado en diferentes elementos historiográficos o quizá en las tribus que podían estar en la época, vemos también que en torno al lago Victoria hay países jugables, ¿vale? Recordad que los países vacíos no serán jugables en Victoria 3, serán jugables quizá en el futuro, tienen intención de hacerlos jugables, pero en principio no serán jugables al comienzo con el lanzamiento de Victoria 3, ¿vale? Y, bueno, respecto a más cosas que decir, no sé hasta qué punto la colonización europea o de los países que sean pueden hacer que las fronteras de África sean más con escuadrita cartabón, por así decirlo, líneas rectas, etcétera, no lo sé, ¿vale? Eso lo acabaremos viendo. Respecto a Europa, pues pocas sorpresas, respecto a los colores no hay mucho que mencionar. Hay que destacar que Finlandia será un país independiente en Victoria 3, esto ya lo han hablado, bueno, independiente, será vasallo de Rusia, pero sea libre, por así decirlo. O sea, aquí veremos el país blanco de Finlandia, ¿vale? Porque lo tenéis en cuenta porque Finlandia aquí pues aparece que es parte integral de Rusia y eso no va a ser así, será como un vasallo directo, pero no estará integrado en Rusia. Vemos aquí América, también hay bastantes cositas que destacar, obviamente la mayor parte de América Latina es jugable y vemos las fronteras un poco mejoradas y arregladas respecto a lo que teníamos en Victoria 2. He de deciros en primer lugar que América Latina han dicho que va a tener flavor de lanzamiento y eso me parece una gran noticia para los latinoamericanos que me sigáis y que sigáis el juego y tal. Va a tener flavor y entiendo que respecto a las guerras que se libran pues por ejemplo entre Bolivia, Perú y Chile y bueno, claramente vemos también que la Patagonia es territorio sin colonizar al principio de la partida lo cual es histórico y es real o sea que está bien que eso lo encajen y vemos también países que no van a ser jugables en el caso de la tribu de Guaraní este país no va a ser jugable será colonizable ya sea por Bolivia por Brasil por Paraguay o por Argentina quien tenga bien colonizarle o quien buenamente pueda como digo todos estos países están huecos por dentro no serán jugables ¿vale? pero bueno podéis colonizarlos y interactuar con ellos eso sí y finalmente una perspectiva ya mundial en la que sin más vemos el mapa del mundo creo que hay poco más que destacar hemos hablado ya un poco de Delft en el pasado vemos Norteamérica algunas zonas todavía que no han sido colonizadas Texas Independiente que se acaba de liberar de México y tienen que librar esa guerra junto a Estados Unidos y poco más que mencionar interesante también eso el detalle de que hay nuevos países jugables en África y sea interesante ver cómo están ¿no? poco más que decir chicos todo es por este vídeo y nos vemos en el próximo chao chao